Bueno parceros, ahorita que Mayday está dormido, voy a aprovechar para mostrarles los dientes de este cachorro de 3 meses, ya los va a cumplir, entonces les voy a mostrar la dentadura. Miren estos son sus dientes a sus 3 meses, entonces díganme que tal les parece, esta mordida de los pitbull es una de las mordidas más poderosas de los perros. Estos son los dientes de Mayday, como los ven ah, poderosos no. Bueno, está dormido. Bueno, eso era lo que quería mostrarles, parceros suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, se los agradecería mucho. Para los que no saben, estoy sorteando una cuenta de Free Fire, si miras este video y quieres participar por esa cuenta y pues casualmente juegas Free Fire, lo único que tienes que hacer es compartir uno de mis videos, darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para participar por la cuenta. Es una cuenta muy chetada, chetadísima, que la voy a sortear y para participar simplemente tienes que seguir esos pasos, parceros. Listo. Listo.